Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy Holocopo, miércoles 7 de junio de 2017, el mensaje gana dólares con eBay, les traigo unas cosas buenas con eBay, pero antes vamos a comenzar con Aries, Aries viene marcado para hoy con la compenetración, el Papa y esto es el 9 de oro, se está hablando para hoy, para Aries, de, hay una energía en este momento en Aries de visión, de visión muy fuerte, es como de ver donde están los nudos, los nodos, las cosas que están tapando, las cosas que están haciendo daño a nivel productivo, es como que tienes la capacidad Aries para discernir los ruidos que nadie escucha y entender los ruidos que nadie escucha, ok, y eso te hace ser más productivo, eso te lo da el 9 de oro, pero también te da una energía de liderazgo marcada por el Papa y por supuesto como ves la carta de la compenetración porque en el hogar, en tu trabajo, te logras cohesionar bien con la energía existente y entiendes y estás muy consciente de lo que está ocurriendo, sobre todo del dolor ajeno, eso te hará como ves en pantalla en la carta de la compenetración, poder tender la mano a aquellos necesitados, ok, Tauro, el aprendizaje Tauro, Tauro, 6 de espada Tauro, 8 de espada, escúchame lo siguiente Tauro, se está hablando para ti discusiones en pareja, se está hablando de falta de productividad así como aquel que va a pescar y en realidad no encuentra nada y pierde su día, así que podrá ocurrir a ti, situación que viene marcada por él, la discusión con tu pareja no hay duda, el 8 de espada y el 6 de espada, pero la situación vinculada con la falta, con la escasez, es un aprendizaje que te conllevará a Tauro a ser mucho más perseverante, a desarrollar la perseverancia y eso es lo que tienes que desarrollar el día de hoy y eso te lo trae Tauro, la perseverancia, Géminis, el sol, el 2 de copa, el haz de copa, escúchame lo siguiente Géminis, deseo de volar, despegarás más que con alas porque mira esta mano celestial que llega a tu vida, hacerte despegar así cómo ves estas alas de esa ave para que tú también despegues, en el amor el 2 de copa te está hablando de beso, de romance, de abrazo, de levantar a tu pareja en tus brazos, tomarla, besarla, besarle el cuello, besarle la frente y decirle cuánto la ama Géminis, eso te lo certifica el sol en el amor Géminis, cáncer, la alucinación cáncer, reina de espada cáncer, rey de basto, se está hablando para ti de hecho que, de conflicto, de deseo de imponerte, de deseo de imponer tus ideas, de deseo de organizar, porque ves como un desorden en tu entorno, eso lo marca la carta de la alucinación, el deseo de organizar te lo trae la reina de espada y el poder con tu puño fuerte, cáncer, el rey de basto, puño fuerte sobre la mesa para que las demás gentes, los que están descarrilados, agarren el carril y se pongan a derecho, Leo, la inversión, Leo, la rueda, Leo, esto es un 7 de basto, Leo, caminos que se abren, Leo, quedas como entre dos caminos, tendrás que tomar una decisión, Leo, pero hay una estrella brillando para ti y en los cielos, Leo, que te conllevará a sentir ese impulso para no dejarte llevar por la caída, ¿ok? Y mantenerte estable, estabilidad que deseas que te la trae la carta de la inversión, los caminos se abren el 7 de basto y el tomar una decisión te lo trae la carta de la rueda de la fortuna, Leo, que ves en pantalla. Virgo, carta bonita, el emperador, la luna, y ¡guau!, el emperador, escucha lo siguiente, Virgo, se está dando para ti, Virgo, es un día muy bueno para compartir juegos en billar, 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 por ejemplo, para compartir con amigos en un club social, conocer una linda chica, invitarla a salir, tener un buen romance, una pasión intensa, de eso te habla la carta, los dos lobos que ves en pantalla enamorados bajo la luz de la luna, ¿ok? Ese poder, ese deseo, esa sensación, ese gran corazón, ese compartir, te lo trae la carta, esta intensidad toda roja que ves en pantalla del emperador, ¿ok? Una intensidad muy fuerte de compartir, de tener amigos, de pasarla bien, de sonreír también, ¿ok? Bien, este fue el horóscopo 12 signo para hoy, pero antes quiero invitarlos a conocer un video que les voy a dejar en la descripción del video para que puedan ganar dólares con Ebay, porcentaje de descuento por compras personales, pero también por personas que compren en Ebay que ustedes conozcan y lleguen al negocio. Lo bueno es que se cobra vía Paypal los dólares, así que los invito, porque no todo es espiritualidad, también es, tenemos que dedicarme a la parte material, ¿ok? Recuerden que estoy echado a día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com, hoy a esta información que les estoy trayendo les sale la carta del renacimiento, como ven en pantalla espero que usted también les cargan alas con todas estas noticias financieras, económicas de poder para su vida. Muchas bendiciones a todos.